Música Siempre hablamos de cuidar el planeta, el tema del medio ambiente nos preocupa a todos, pero hay mucha gente que se hace cargo de él. En la ciudad de Tafibiejo, también una excelente noticia para todos, se inauguró un transporte público que funciona con ecodiésel. Otra novedad, es un transporte público urbano de pasajeros que es estatal, y la plantilla que tiene la mitad son varones y la mitad son mujeres, algo que en Tucumán no lo habíamos visto. Vamos a conocerlo. Música Nos encontramos en el SIAT, Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico de Tafibiejo, una de las paradas del ECOBUS. Este transporte ecológico utiliza el biodiesel, aceite reciclado, que los vecinos traen a este lugar y a los distintos puntos verdes de Tafibiejo. Es un combustible ecológico ya que no contamina el ambiente, porque no posee azufre. Música Hola Edi, ¿cómo estás? Bueno, te cuento, estoy subiendo al ECOBUS. Feliz de esta mejora, la implementación de las mujeres, la fruta del ECOBUS. Hola Edi, soy Estefanía, estoy en mi recorrido habitual. Estamos muy felices de poder trabajar. Muy buenos también. La semana que viene se distribuirán los boletos en todos los locales comerciales para que el vecino lo pueda adquirir. Lo más novedoso de esto es que el vecino que acerque material de residuos a los distintos puntos verdes también podrá canjearlos por boletos para el pasaje del ECOBUS. De esta manera se va motivando al tafiseño al reciclado de residuos y que pueda también usarlo para poder viajar por la ciudad de Tafibiejo. Te cuento Edi, la ciudad de Tafibiejo posee cuatro puntos verdes donde los vecinos pueden acercar el aceite de cocina que ya no utilizan para que sea recolectado. Este posteriormente es llevado hacia el SIAT, donde es almacenado y después procesado para poder convertirlo en biodiesel, el cual se utilizará para combustible de las unidades de transporte que se conoce como ECOBUS. Pero claramente esto es un abanico lleno de amor y de miradas puestas en un proyecto que realmente cambia el paradigma. Los colectivos, literal, es un colectivo, pero esta colectividad y lo grupal para lograr un mundo mejor para todos. Tenga más puertas abiertas.